La tendría que haber cortado, las puntas, las puntas, ¿no? ¿Estarán? ¿Sí? 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 Ese es otro remedio que me iba a dar al anterior, pero un poquito más trabajoso todavía que el anterior. ¿Por qué les digo? Más corte. ¿Por los cortes? Primero tienes que preparar tus taquitos. Es un trabajo. Segundo, tienes que cortar todas las piezas. Todas las piezas. Todas las piezas. Todas las piezas. Es más fácil utilizar una amoladora para cortar las puntas, ¿no? ¿Cierto? No, no. No, 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 no. O con el cortador también se puede trabajar. No, no. No, no, no. No, no. La amoladora, ¿qué es lo que hace un trabajo? Primeramente. ¿Cuánto tienes que cortar? ¿Sí? El ruido. El polvo. ¿Sí? Ahora. Bueno, ahora te cortas así, rápido. Te estilla. ¿Sí? Tienes buen pulso. Chueco. ¿Sí? ¿Sí? Y cuando fue con la cucha, que ahí cuando pones los taquitos, pones la ropa, ahí está tu trabajo. Es mejor agarra tu portadora. Ahora si tienes una escuadra. La gradúa. Simplemente. Ponemos el patrón en una sola pieza. Cuanta tu medida. Y esto. Corta. 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 Y esto acá. Y te sale todita para aquí. No tiene ningún problema. ¿No? Esperándote ahí, como te digo. Tienes que cortar primero tus taquitos. Y luego todo lo hace. Ese es más trabajo. ¿No? Más trabajo. ¿No? Más trabajo. No sé lo que tiene que hacer. Es que cobra usted. Ya no es como instalar uno tras otro. ¿No? Y eso también hay. Muchas veces hay que explicarle al cliente. Porque el cliente te dice. No, no es así. No, no es así. Así te pones un mes, amigo. Miren. Ya tengo que cortar esto. Tengo que cortar los taquitos. Y después de terminar todo. Preparar. Recién voy a cortar. ¿Ven? Entonces después. Piense. El preto no va a ser. No es así. No. Es como instalar. Es rápido. O sea. Los cortes. Los taquitos. Ya. Eso se trabaja. Es diferente. ¿No? Des Raines. Si teuli. Es diferente. Es diferente. Es diferente. Para no tener que limpiarle.